Winted Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Asume Miguel Alonso Marrufo como encargado de despacho de la Picro e inicialmente habla de un proyecto de adecuación del Muelle San Miguel para dejarlo más funcional. El grupo Manos Mágicas del Conalep Cozumel invita a los ciudadanos a colaborar donando artículos que servirán para entregar despensas a familias de escasos recursos. Los cuerpos de dos personas, ambos maniatados, fueron hallados por ciudadanos tirados en una brecha cerca de la entrada a la carretera conocida como Gas Auto en Cancún. Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de la cantante Irma Lidia, murió en el reclusorio norte esta mañana. El abogado fue acusado de matar a su esposa en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, en junio de este año. Al menos 15 presos murieron y otros 21 resultaron heridos en un enfrentamiento armado entre bandas del narcotráfico en una penitenciaria del Ecuador. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Winted Fast Ferry presentó ¡Suscríbete al canal!